Música Quisimos usar una gama más o menos parecida dentro del departamento como no es tan grande para no hacer grandes cambios en la paleta En el escritorio utilizamos los colores grises y con detalles en amarillo que este año el amarillo es tendencia también y el gris y la iluminación es muy puntual sobre el escritorio y tenemos unas persianas en la ventana de madera que atraviesa la luz y generan un ambiente medio rayado, de luz rayada en el ambiente y en el dormitorio también tenemos unas persianas de madera que generan ese mismo efecto de luz y tenemos dos veladores a los costados de la cama y una luz indirecta en el techo Música Acá tenemos una biblioteca que le pusimos un espejo atrás para generar más profundidad en el espacio y delante de la biblioteca pusimos unas plantas palmeras que sobresalen las hojas de entre los estantes para integrar un poco la naturaleza al ambiente Utilizamos las mismas plantas afuera como siguiendo, para que visualmente siga el mismo efecto de plantas en esa pared Afuera tenemos una mesa de madera de petiribí rayada con unos bancos de hierro negro con unos almohadones con una hoja pintada a mano Ese sería el sector comedor del exterior Música Este espacio se divide en dos Este es el sector del living donde pueden, el personaje que vive acá reunirse con amigos o bueno, leer un libro, relajarse y ahí hay otro sector que es hicimos un bar y una mesa que se puede usar como mesa bar o como para comer y afuera tenemos otro sector que es de comer de un comedor La tapa de la mesa la pusimos un poco más rústica para darle un efecto de más de estar afuera el almohadón pintado a mano que tiene algo, una hoja pintada a mano Música 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 Gracias por ver el video.